Hola, en este video tutorial En el video tutorial, reconocerás el entorno del aula virtual. Para ello, debes ubicar la opción Acceder para digitar el nombre de usuario y contraseña. En la parte central de la plataforma encontrarás los espacios académicos en los que estás matriculado. Oprime el botón del curso al que deseas ingresar. El entorno de las aulas virtuales está estructurado de la siguiente manera. En la parte central del ambiente gráfico encontrarás Ruta de navegación, que tiene como objetivo informarte sobre la ubicación del curso en el que te encuentras. Título del espacio académico al que has ingresado. También visualizarás una descripción de la presentación del espacio académico con algunos enlaces rápidos. Finalmente, para acceder al aula virtual, debes suprimir el botón Start Codes, Iniciar curso. El entorno del aula virtual está compuesto principalmente por dos menús. El menú de unidades que te permite navegar e ingresar a los diferentes contenidos académicos y el menú de servicios que te servirá para acceder a diferentes herramientas y opciones dentro de la plataforma. Cuando inicies el curso, en el menú de unidades encontrarás las pestañas 1. Presentación 2. El menú de unidades que tendrá el espacio académico 3. Evaluación Siempre que abras el curso, visualizarás el contenido de la presentación. De modo que verás, en el panel izquierdo, la ambientación, introducción y el glossario. Si das clic en Ambientación, encontrarás todo lo referente al manejo de la plataforma, es decir, las indicaciones sobre cómo enviar una tarea, cómo participar en un foro, cómo editar el perfil, entre otros. En la introducción encontrarás el video de presentación del docente autor, quien te dará la bienvenida al espacio académico y una breve descripción de los núcleos temáticos. Finalmente, en el glosario, verás una lista de palabras que enmarcan los temas tratados en el desarrollo del espacio académico. Cuando presionas la pestaña Unidad, se desprenden las siguientes opciones, Introducción, Espacios de Aprendizaje y Sesión Sincrónica. Es importante resaltar que en la introducción encontrarás la guía de unidad correspondiente. En los espacios de aprendizaje, observarás el desarrollo temático de los contenidos, con sus respectivas indicaciones y recursos, es decir, lecturas, videos, infografías, podcasts, entre otros. Todos los espacios de aprendizaje contienen una ruta metodológica, Introducción a la temática, Desarrollo de la temática, Debes prestar atención, pues en este espacio encontrarás una imagen que indica la necesidad de realizar una actividad autónoma o evaluativa. Final del espacio de aprendizaje, Glosario y referencias. En la sesión Sincrónica, verás las indicaciones para el desarrollo de la sesión. Cabe aclarar que para poder visualizar las unidades y sus respectivos espacios de aprendizaje, el docente tutor debe tenerlas habilitadas. Cuando ingresas a la pestaña Evaluaciones, podrás ver las actividades que debes realizar de acuerdo con las indicaciones de la guía de unidad. Debes tener en cuenta que solo verás las actividades que, según el calendario, estén activas. En un sentido amplio, a nivel institucional, se utilizan dos tipos de actividades, autónomas y evaluativas. Las actividades autónomas son actividades planeadas por el docente. Su propósito fundamental es que el estudiante fortalezca el desarrollo conceptual y procedimental del concepto, temática o núcleo temático planteado en el desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no es de carácter valorativo, ya que su fin es facilitar el desarrollo metacognitivo. Las actividades evaluativas son el resultado de un proceso mediante el cual se valoran y se monitorean las acciones de personas en formación. Por tal motivo, se realizan ejercicios, talleres, foros, tareas, cuestionarios, organizadores gráficos, entre otros. De modo que, su objetivo es diagnosticar el proceso de aprendizaje desde lo conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante. En las actividades extendidas, encontrarás las actividades permanentes, entre ellas, los foros de presentación, de dudas y también las actividades que vienen de otras unidades debido a una modificación en la fecha de entrega. En el menú de servicios, se encuentran algunos de los ítems más importantes para el desempeño en el aula. Cronograma, biblioteca, calificaciones, mensajes, foro de dudas. En la opción cronograma, encontrarás las fechas para el desarrollo del espacio académico. Por tanto, encontrarás dos cronogramas. Uno general, para reconocer las generalidades del curso, y otro por cada unidad, que te especifica las fechas de las actividades autónomas y evaluativas. A través del ícono Biblioteca, podrás acceder al recurso de información de EBSCO para buscar, seleccionar y compartir artículos de tu interés académico. Por otra parte, cuando presionas la opción Calificaciones, podrás visualizar tus calificaciones con respecto a las actividades propuestas para el espacio académico. Recuerda, las actividades autónomas no tienen nota. En símbolo Mensajes, observarás los mensajes que tengas pendientes por leer. Por último, encontrarás el foro de dudas, que tendrá un espacio por unidad para resolver las inquietudes que se presenten en relación con las temáticas tratadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!